la polémica va relacionada con la ganadora de la skin de supercell make la skin ganadora del supercell make fue esta vale estamos hablando de la de genio vale la de sandy obviarla es la de genio vale genio fue la que ganó personalmente vale y esto sí que va a ser objetivo un skin que no te pongan y los básicos ni la ulti y sólo salan cuatro imágenes está puesto genio así genio así genio así genio así pues no me vale no me sirve no sea una skin mediocre para lo que hemos visto con otras que sí que tienen los básicos que se tenían la ulti que sí que tenía un poquito más de visibilidad no esta skin le hizo rex no sé si es español es especialmente para disparo que ha pasado ahora no es ni pedofilia no es en tampoco cosas relacionadas con más 18 ahora simplemente bullying bueno ciberbullying lo que se puede decir acoso de toda la vida no ha salido alfa creo que a lo mejor con este vídeo tengan o sea por lo menos el que lo vea que sepa las consecuencias que hace y las consecuencias que puede haber con estos temas vale les quiero comentar un tema polémico no soy quien para pensar por ustedes pero creo que la gente me dice saber la verdad el tema esto me parece muy bueno porque siempre lo digo yo siempre 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 me habéis conocido y siempre he dicho si tú ves que algo está mal y no lo dice yo te considero igual de culpable que el que lo hace absolutamente igual con sus menos a lo mejor menos rango que lo hace pero es igual de cómplice era un cómplice si tú mira algo que está mal y no no lo lo anuncia si no dicen nada era un cómplice y si eres cómplice lo está haciendo mal también estos días en el canal de su cristian me enteré de que el ganador de la skin de genio sigo abajo vale es una persona cuanto menos tóxica pues se acosaba jesucristian y formaba parte de grupos en los cuales hacía dits y vídeos burlándose de él y su físico o poner el vídeo que el clip que se lo de jesucristian resulta que el creador de la skin de genio fue un tío muy amigo de otra persona que se dedicó como a acosarme a meterse conmigo y se dedicó como a acosarme a meterse conmigo a insultarme temas físicamente mentalmente con todos demás redes sociales utilizar sus cuentas para meterse conmigo etcétera 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 del diseño de la skin de genio era muy amigo de esa persona y incluso era el creador de las imágenes que utilizaban para meterse conmigo insultarme etcétera incluso creo un vídeo que literalmente llegó hasta hacerse viral y lo utilizaron literalmente para atacarme en plan para atacarme para tirarme mierda que lo único que yo le hice a esta persona pues fue nada simplemente esa persona era amigo de esta otra persona y como gracia y como diversión hacían eso lo que ha pasado ahora es que él hizo el diseño de una skin de genio de su berthel make y resulta que ganó vemos que alfa ha hecho un trabajo de investigación bastante potente donde subió jesucristian esto fue en el 2022 el 30 de agosto de 2012 que ya casi dos años no todo lo que subían sobre jesucristian metiéndose con él empieza con con la imagen de los de los monos empiezo a ver también que la nombra vale que no nombra en este tal jesús gurrea empieza a nombrarlo empieza a ser fotos de jesucristian comparándolo con un mono por lo menos se le ha echado en cuenta a la comunidad hispana dicción de la alguna a la brasileña pero bueno no vamos entre ese tema que es otro tema que podríamos hablar largo y tendido veis que se hubiera un montón de estas imágenes la gente se se calentó empezó también a subir los otros y otro 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 y sigue así sigue así un montón vale esto fue hace dos años a la cosa que dijo jesucristian y esto lo estuvo hablando yo alguna vez en algún directo que dijo cada vez tengo más ganas de desaparecer para siempre de verdad y esto fue una de las cosas que que yo no juraría que puso un tweet le estoy buscando y no lo encuentro tío pero juraría que puso un tweet diciendo que no le hiciese ni puto caso a esta gente que de verdad que pase de ellos que lo bloquee que lo van es y esto esto por menos hay gente que se suicida y yo lo quiero decir abiertamente por menos hay gente que la pasa realmente puta y estáis jodiendo una persona que no sabéis mentalmente cómo puede estar cómo está pasando en su vida y esto es demasiado duro vale y ahora es cómplice en no tener reparo en seguir haciendo edits y más cosas de ese estilo no es una víctima tienes tanta culpa como ella cuarto tweet la única razón de este mini hilo es para que piensen dos veces la clase de gente que apoyan si tienen proyectos en el futuro hoy fue un cc pero mañana puede ser cualquiera de nosotros estoy haciendo esto por voluntad propia jesucristian no tiene nada que ver y me parece correcto alfa sinceramente desde aquí me parece correcto que tú aunque no tengas nada que ver ni que nadie te ha dicho jesucristian oye a un hilo de esto no creo que te haya dicho eso si tú ves que se hace algo mal y tú no dices nada eres igual de cómplice de ahí no me bajáis tú ves que a alguien le pegan por la calle por la cara y si tú no dices nada o no hacen nada eres igual de cómplice girar la cabeza no va a cambiar el problema eso es a eso lo que quiero llegar vale si tú gira en la cabeza si tuve un problema y tú gira en la cabeza el problema va a seguir importante el problema sigue ahí aunque tú no lo vea el problema sigue vale tú puedes girar todas las cabezas que tú quieras pero el problema sigue ahí y tarde o temprano te va a pasar algo o va o va a repercutir en algo que te va a afectar por ese problema que no has hecho o sea por ese problema que no que no has querido solucionar tú tienes que hacer algo a algo por la sociedad hacer algo de verdad algo que que creáis que está bien hacerlo no os achanteis por lo que pueda pasar de verdad si veis algo un acoso un en la clase en el trabajo en la calle cualquier cosa tío si sois vosotros los que estoy sufriendo esto salí de ahí de verdad pedí ayuda que no hay problema tío podéis pedir ayuda podéis decirle a vuestros padres vuestros primos hermanos familia de verdad cualquier cosa pero si lo veis de verdad intentad por todos los medios que esa persona tenga una mejor vida vale creo que estáis vamos por no a los tiros tampoco voy a entrar en detalles vale no me gusta contar mucho cosas mías propias sé que te afecta pero son sólo memes aunque la verdad es que si se han pasado un poco para ignorar a los por tanto me echaba de tus seres por la cara y no hice nada con ello yo he visto son memes pero tiene nada que ver con esas personas que le han acosado con lo que yo he hecho porque yo no me he metido con él me va a echar en cara un vídeo de todas las ediciones que han hecho esa peña bueno el que empezó es el amigo que le dijo que hiciese un una un edith de jesucristian no después de eso ha salido rex diciendo algo buenos días veo que hay gente que saca cosas del pasado cuando una persona consigue algo importante un sueño tan esperado siempre hay personas que lo hacen voy a parar vale aquí voy a parar me suda tres putos cojones rex que tú hayas conseguido algo en tu puta vida pero hay así un puto gilipollas hace dos años me la puto pela es que me la pela de una manera tío enorme enorme me suda tres putos cojones vale solo primero aquí viendo con las cosas hace mucho tiempo probablemente un año o muchos meses a él escribieron para decirme de hacer un meme a jesucristian yo me tomé bien en su momento te lo tomaste tú bien porque jesucristian no si tú te lo tomas bien haciendo un puto m con cosas que sabes que le molesta a esa persona cuando te lo han dicho específicamente gente tú eres un puto mandado eres un puto mierda te has jodido tú solo por no hacer las cosas bien te has jodido tú solo rex sin saber las consecuencias que traen un futuro para jesucristian no no va a saber que un puto m haciendo de jesucristian con forma de mono o poniendo que un macaco o no sé qué polla no va a tener consecuencias negativas por una persona que se le nota o se sabe o lo ha dicho muchas veces que tiene un poquito poca baja autoestima porque le ha dicho muchas veces mira que yo jesucristian lo veo poquitas veces lo veo en algunas cosas me paso jaja le saludo tal pero se nota la puta legua así que lo dice se lo 10 y se lo di a la persona encima tú eres el cómplice de dárselo a la persona ni puse mi marca de agua ni lo subí por alguna parte entonces con el paso del tiempo me di cuenta de que ese meme se hizo viral por esa persona y mucha gente se reía pero luego es que se que jesucristian se sintió ofendido con el vídeo y claro yo no buscaba hacer eso no buscaba crea en comodidad e inseguridad en la persona de la que le hicieron el meme de verdad me caliento mucho y sabéis por qué estoy realmente caliente con este tema lo sabéis no quiero decirlo pero lo sabéis era un puto mandado es que encima todo es que encima todo es subnormal tío porque es que te mandan a hacer una cosa que sabes que está mal que estás metiendo con el físico una persona y tú lo haces por la risa es que qué coño de risa tiene eso es que me cago en dios qué coño de risa tiene eso tío que qué risa tiene meterte con el físico de alguien qué risa tiene entonces a mí la persona que me pidió el me pidió que me metiese al servidor de jesucristian a raidear el chat con memes de él cosa que en la que yo no participe bien hecho algo que hace bien y me metí a su server sólo por curiosidad a ver lo que sucedía entonces después de todo su suceso me tomé responsabilidad y conciencia y le dije a jesucristian que yo fui el encargado de hacer su primer meme y le comenté que yo no lo hice con mala intención y sólo buscaba que me perdonase al fin y al cabo yo era alguien que y estaba bien ahí por lo menos da la cara y ha bajado un poquito la cabeza y ha pedido disculpas en privado jesucristian muy bien hay que buscarse buenos amigos también sabes rex las cosas como son no va a entrar en detalles de amigos tóxicos o amigos que no son amigos realmente y sólo te utilizan para aprovecharse de tus virtudes no en este caso jesucristian a su stream me perdonó y claro yo era alguien que le admiraba desde 2020 brawl en su inicio y ahí se aclaró todo el tema y los haters que tenían que tenía eran otros grupos de personas que a día de hoy no están en redes sociales creo lo seguía desde 2020 y lo miraba desde 2020 creo que perfectamente podría saber que ese tipo de cosas le molestaban a jesús porque fíjate que yo soy jesucristian lo sigo hace relativamente poco vale lo sigo de 2021 con el tema de gamer g tal y cual hablé un par de veces con él y tal y poco más y ya sabía de por sí que eso ese tema le molestaba así que con eso te digo todo si tú desde 2020 lo sigue y no sabía eso mal vamos con esto con esto quiero decir que aparte de que esta persona ha pedido disculpa y tal que se vieron de hacer veis correcto que la skin entre al juego después de todo esto si pagan a alguien por hacer para hacer un contenido dañido y lo hace él también tiene la culpa y también es cómplice él solo dice el vídeo y lo que se hizo después ya tienes en sus manos la verdad que creo que no pasa por la cabeza lo que veo mucho opinar pero no tiene ni idea de asunto frosty mira sí que tengo idea conciencia eso es lo que se llama frosty conciencia tío conciencia tú sabes que está haciendo algo mal lo está haciendo mal encima te ni siquiera lo han pagado sí que tengo sí que tengo razón del asunto totalmente razón porque porque esto está mal independientemente de que te hayan pagado o te hayan pagado da igual tú sabes que lo está haciendo mal porque sabes perfectamente que a jesús le molesta eso tú sabes que esa persona le molesta realmente lo que está haciendo y tú lo has hecho porque tu amigo le hace gracia y te lo has mandado a mira le hace gracia jaja es que yo sé editar venga voy a hacerlo jaja jiji es un vídeo te pagan para editar un vídeo no lo mismo que quitarle la casa a alguien además cuando hizo eso no pensó que llegaría lo que llegó da igual de igual que no sepa lo que llegó es que da igual frosty absolutamente da igual que no tienes que hacerlo que es que da igual si vaya a ser vicepresidente ejecutivo presidente de españa da igual que no tienes que hacer lo que no se hace no se hacen esas cosas independientemente sea jesucristian o mi prima la de burgo que no se hacen esas cosas tú seguramente nunca habrá sufrido bullying y nunca te habrán hecho algún vídeo ni algún meme ni nada por el estilo pero sé lo que es eso yo sé perfectamente lo que es eso y sé lo que hablo porque si no supiese lo que hablo no estaría aquí diciéndolo y no me calentaría tanto en este tema entiendo que igualmente es algo grave lo que hizo pero sacarlo ahora en casa solo porque ha ganado una supercel make vale él hizo un vídeo se metió con él más que sí que muy bien que me parece estupendo que hizo un vídeo es que estás quitando el asunto cuando algo que está mal está diciendo que sólo hizo un vídeo me está quitando hierro al asunto de algo que es un tema grave a día de hoy en escuelas en trabajo y en todos lados en familia también me está quitando el asunto de que hice un vídeo y ya está vamos a ver frosty por dios de verdad es que tener un poquito de cabeza tío o sea si veis esto que está que está en plan lo normal joder no sé qué que pretendéis sinceramente no sé qué prenden de ahí si hace un vídeo de ivai con coña a ivai se le va a sudar tres cojones a jesús no es la idea la diferencia es que jesús no le gusta y sabían que no le gusta hacer ese tipo de bromas y seguían y seguían y seguían y seguían eso se llama bullying una vez que lo haga vale una vez que lo haga vale está bueno pues está gracioso a mí me han hecho algún meme y tal y jajaja está gracioso pero que jesús le haga una vez una broma y diga mira no me gusta este tipo de bromas y sigan haciéndoselo y veas bajando 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 y siguen así durante meses y meses y meses y meses y me va a decir que es una cosa es una cosa es un vídeo es un vídeo claro es un vídeo frosty es un vídeo que repercutió en esto en esto que no le gusta jesús y seguían 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 y no paraban frosty te lo vuelvo a decir siguen y meses y meses y meses y venga y venga jesús venga jesús que eres un mono jesús eres un macaco es una vez no no es una vez es una persona detrás de otra detrás de otra detrás de otra y meme y meme y nombrándole meme y siguen con twitter y twitter hasta el punto de que jesús llegó a decir que quería desaparecer para siempre sabes lo que es eso tío pero si sabes lo que es eso me estás calentando tú porque el hecho de que tú no tienes ni puta idea me estás diciendo que esto no es grave cuando jesús dijo que tenía ganas de desaparecer y todo que llegaron aquí todos los putos community manager todos los colegados de contenido están aquí manu aniquilo spiuk lao smilax albita rex incluso le pidió disculpas khalili pelucas ander perro todo el dios los conoce hasta yo estuve por ahí y le dijimos que pasase esa puta gente de mierda gente de mierda que dice que a que son un vídeo eso es lo que tú eres ahora mismo ahora me está pareciendo frosty al no sé que diga otra cosa tío me está pareciendo una persona de mierda porque estás defendiendo algo que se está haciendo mal y tú estás defendiendo algo de un bullying ciberbullying en este caso de una persona que no la conoce en persona tal vez pero a lo mejor en tu escuela también ha pasado y tú has girado la cabeza y al girar la cabeza tú eres cómplice también estoy defendiendo que no sean ese tipo de cosas en ningún ámbito en ninguno tío ni en escuela ni en familia ni en amigos ni en nada eso es lo que estoy defendiendo y tú no estás entendiendo a mí ese stream es que me parece indiferente lo que pase me bloqueo por ganarle una partida a veces sin conocerle está defiendo un streamer que banea sus espectadores por ganarle estoy defendiendo la justicia no estoy defendiendo a un streamer que te bane por ganarle defendiendo la justicia lo que es justo no es justo por alguien a poner la muerte porque si me da igual que haga en su stream me da igual como si se pone a jugar a las tragaperras me la suda estoy defendiendo que no se debe hacer este si llegas a jesucristian pues jesucristian que es soba soba que es alberto 4.5 alberto 4.5 mucha gente tirando también de sus objetividad obviamente aquí lo que ha dicho frot y es subjetivo porque está extrapolando que le hagan bullying a esta persona y defiende que le hagan bullying porque le baneó porque le ganó en bs eso lo que me está intentando que le da así frot y sobre nosotros me está diciendo que está defendiendo el bullying porque el chaval te cae mal me toca a mí hablar sobre el tema de la skin de supercell make antes de nada yo ya había zancado el tema desde ayer en mi stream y como comenté nos podemos olvidar de ello pero viendo el hilo de alfa y a su vez el hilo de rex tengo que desmentir y aclarar algunas cosas sinceramente no sé por dónde empezar yo no tengo ningún problema con el diseño de la skin no me parece ni bonita ni fea ni suelo seguir el tema de supercell make pero cuando vi su nombre de producción de verdad está reconocido instante la persona que estaba detrás de ese diseño porque está ya era algo tarde para empezar esta persona era amigo cercano de las personas que se dedicaron a acosarme por todas las redes sociales posibles twitter instagram tick tock tweets y hasta ahora está donde crean clubes con referencia a mi nombre a modo de insulto y cuentas deberá estar con nombre ofensivo para es ni pegarme en directo y hacerse atacado tanto en mi partida como el chat de mi directo entonces un acoso amando poder este tema quedó ya resuelto con su amigo y en teoría solucionado ya que fue el principal problema de todo este asunto y en teoría quedó todo en lo que no se volvería a hablar de mí ni se involucraría conmigo nunca más después de advertirle que tenía todo guardado y lo anunciaría así que ahora que tenéis algo de contexto vamos con el autor del diseño de los memes y vídeos que crearon que creaban hacia mí que es rex creo que puede ser amigo una mala persona y así no involucrarte en sus problemas puede estar al margen sin meter mano en ello lo que he dicho yo puede ser amigo de un tóxico de una mala persona pero no involucrarte en sus problemas involucrarte en las cosas que ni te van ni te vienen pero tú fuiste es un cómplice vuelvo a más que hablo hablo desde el conocimiento chavales que eso rinosos redios fuiste un cómplice y un apoyo para él donde creaba le creaba esas imágenes y vídeos como tú bien dices te pedían a justo el vídeo mi pregunta es cuando tú creabas ese vídeo con un sonriso en la cara imagino no pensaste por un segundo cómo podría sentarme a la persona de la cual te estaba burlando utilizando su voz su cara sus vídeos simulando que era él puede imaginarme que no porque quizá era más joven en un principio parece divertido pero en el fondo fue destructivo la persona que no tiene nada que ver este no es tiempo se me acaba de ir completamente raúl der no no tiene nada que ver vamos a dejarlo ahí como que se ríe y ya está también perfecto pero está el vídeo importante del vídeo en ese caso me manda ese tipo de vídeo y yo no me no me reiría no me he visto ninguna sonrisa en la cara ni mucho menos así que bueno aquel día me sentí destrozado y humillado delante de tantas personas viendo como tanta gente estaba riendo de mí y así fue como sentí sólo quería que aquello terminase como si no fuese suficiente al día siguiente recibe este mensaje en mi disco con una gran cantidad de imagen editada sobre mí sin ningún tipo de justificación donde llega admitir que es tú el que editaba esos memes e incluso dice estar presenciando aquel momento de primera mano tú dices que yo te perdoné pero no fue así ojo lo único que recuerdo de aquel día fue que era olvidar todo desaparecer y ni siquiera recordaba que tú fueras desgrado de aquel vídeo hasta que revisando los mensajes vi que es cierto que lo confesaste lo dice pero no fue a mal intenciones ellos robaron mi vídeo de alguna parte y lo usaron contra ti bueno robaron no estaba dando al chaval ese vídeo dice hace muchos meses no te miento y no fue para acosar te llevo siguiendo en tu canal de tweets un año no es mi culpa que otros críos haya usado mi vídeo por lo hacer de ti te lo prometo paramos con el tema incluso en tu mejezaje del 1 del 9 de 2022 aseguradas que te habían robado el vídeo ya de hoy dices que te lo pidieron y lo hiciste por eso mismo lo que me hace confiar más de ti sobre y sólo quiere escudarte para quitarte la culpa que tienes en esto como bien dice en la imagen de hace dos tweets permitiste parar con el tema pues un año después volviste y sin yo mencionar o ni buscar o simplemente para burlar o cada vez más y apoyar a tus amistades y involucrándote más todavía necesariamente 13 9 2023 vivan y dos hostias no sand y o don sand y macaqueño bueno macaqueño no el contrato en última imagen que estaba soltando una skin de supercell estaba en su grito queriendo participar y que tenía que comentar una palabra clara pero sand y salí un minuto de la habitación y proveí de que aprovecharon un momento para enviar esos mensajes incluso teníais y casi seguro que tenéis a día de hoy un grupo de guas utilizando mis fotos como foto perfil junto al nombre de macaco todo esto no tuvo freno hasta que tomó una medida hacia tu amigo al cual banearon de bravestar una semana como advertencia hostia esto no sabía yo y hasta que no viste que iba a ser la cosa no tuvo ningún tipo de fin incluso recuerdo mensajes escritos de tu cuenta en el canal de twitter de tu amigo que decían lo siguiente póngale ya inyección letal al jesús y al jesús simian llamándolo como como si fuese un simio teniendo en cuenta lo mal que os caía más que un mebe siento que me sabéis la muerte que desde aquel día ya he mareado permanentemente de mi canal así que no tengo que ver en 2022 como bien dice estudo continuando 2023 y hasta que por fin puedo hacer algo teniendo en cuenta que esto empezó quizá en 2019 2020 es decir no lleva un vídeo lleva cinco años casi vetando a gente jesucristo metado a rex el 29 del día de 2023 es decir que si lo ha vetado hace cuatro meses no es un vídeo sorrino sorry por lo que tus promesas y contradicciones del estilo me perdonó primero me lo robaron luego luego te lo pidieron no me convence de que sean todas todas ciertas por lo que personalmente no me parece justo ni correcto que seas premiado por el mismo juego al que me dedico a crear contenido y por el cual ha recibido tanto odio de vuestra mano bien no por ningún problema con la skin es contigo por todo lo que me has hecho y repito puedes amigo de una mala persona y no tienes que publicarte por su problema pero le hiciste ayudándole a crear todas esas imágenes y vídeos que fueron utilizadas para atacarme y humillarme te responde este mensaje de md ya que te dije que respondería por un hilo a todo igual que habéis hecho alfa y tú no busco que se tire hate ni quiere que lo hagan de quien tuvo la culpa de que te acosaran yo sólo seguí órdenes de lo que me dijeron ya que eso hace favor a amigos pero si en su momento hubiese sabido que ese vídeo llegaría muy lejos no lo hubiera hecho en tu string hablamos muchísimas veces el tema como para que ahora me esté pasando esto yo tengo la culpa no me merezco los insultos y hate de neo por un grupo de personas aquí rex no tiene razón ninguna de nuevo vale primero seguir órdenes de alguien que ni es ni tu jefe ni tu madre ni tu familia ni nada es para hacer un favor a un amigo que favor le de un amigo no es que le haga un favor ese amigo después va a hacer un favor por ti cuando le pidas algo buscate buen amigo lo primero no me merezco los insultos y hate de nuevo por un grupo de personas hombre merecértelo merecértelo si te lo mereces el karma le viene a todos por igual es decir tú has hecho hate o odio has odiado ha hecho bullying a alguien te mereces también que te lo hagan eso es el karma donde las da la toma es así lo que das recibe y has dado hate y has recibido hate fin para terminar reconozco que las personas con el tiempo pueden cambiar físicamente mentalmente personalmente de jóvenes todos hemos hecho cosas malas y nos arrepentimos de ella en el futuro así que no pongo en duda que de hoy hayas cambiado y seas una persona diferente pero a mí siempre me quedará la duda por dentro de todo lo que ha sucedido así que si tu skin llega al juego en la buena te afecto por trabajo yo no la compraré supongo quería decir ni apoyaré a alguien que me ha llegado a hacer tanto daño en caso de que de verdad te arrepienta aceptaré tus disculpas siempre y cuando sean sincera lo dicho no es fácil creer a alguien que ha apoyado a otra persona que te ha persiguió durante tantos años así que aquí espero que reconozcas tu acto y pidas perdón por ello reconozco que hice material ofensivo ahora aunque la mayor la mayoría de las cosas no fuesen mía sinceramente no me acuerdo muy bien de todo pero te pediré las disculpas que hagan falta para que puedas sentirte bien con todo este tema y no sólo tú yo también quiero sentirme bien con todo bueno sinceramente no me acuerdo muy bien de todo te lo ha puesto en plan un hilo de 30 tweets por lo menos ha sido largo que las cosas malas se tienen que enseñar tío y aquí no me baja ni dios el twitter de frost y vale que se ha pasado antes por aquí al que le he puesto calentito y después ha ido calentito no por mí sino por sakura he estado leyendo el hilo de jesús no sé si llegará a leer esto pero sólo puedo decir que en ese momento éramos todos unos niñatos que hacían lo primero que se venía a la cabeza pero el tiempo cambia las personas lo puedo llegar a entender yo como buen amigo de rex puedo decir que ha cambiado mucho para bien ya no es el mismo niño de antes y ha reflexionado ha reflexionado muchísimo ya no hace bromas ni comentarios sobre personas que no se llevan bien con ella obviamente hablando sobre esto quiero decir que los demás que le tiraban mierda a jesús también han madurado que quiere defenderme con esto me da igual que hayan cambiado después de dos años es que me da igual lo que se hizo es que creo que la gente no lo entiende tío o sea creo que estas personas siguen siendo unos niñatos da igual que me digan que eran unos niñatos antes siguen siendo unos niñatos las cosas malas por mucho que cambie siguen siendo malas no es lo mismo que si no si no la he hecho es decir si la he hecho va a tener que cargar con eso no puede justificar que los demás tiraban mierda y que y que han madurado y decir que a bueno pelillos a la mar es que hacían bullying y ahora ya pues ya no hace bullying a una persona de bien una cosa no quita la otra el canal de jesucristo va a estar hoy a reventar porque va a venir un montón de gente preguntándole ah 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 ah